Música 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 ¡Oh! 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 ¡Y el amor es así! ¡No sé qué ¡Ya su último, sacamiento! ¡Ya está la vuelta! ¡Es una vista a otra sube su último, se roban a el escenario! ¡Vamos allá al verme! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vamos allá! ¡En julio! ¡En julio! ¡Señor! ¡Sóximo San Ramos! ¡Mejor para ti! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para ti! ¡Mejor para ti! ¡Para ti dama! ¡Ya te vayó! ¡Ya te vayó! ¡Mejor para ti! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡Hay que vivir! ¡Esto es un pueblo! ¡Gosta es un pueblo! ¡Gosta es un pueblo! ¡Esto es un pueblo! ¡Un panchito acá! ¡Otro panchito allá! ¡Salud, salud! ¡Esto es un pueblo! ¡Esto es un pueblo! ¡Estos es un pueblo! ¡Hasta es un pueblo! ¡Esto es un pueblo! ¡Sé en julio! ¡Hasta es una разв justinada! ¡Hasta es un pueblo! ¡Gracias! 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 El carro de patas hasta la red. Uno más, aquí hay que ser reto usted. El carro hace 1 a 2, 498. El carro se ha visto 299. El carro hace 2, 498. El carro hace 2, 498. Música Música